YouTube, 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 YouTube Que lo que, que lo que señores Wey, le voy a hacer una vaina Mi primer video como en 4, como en 3, 4 meses Como lo estaba diciendo en mi otro video Yo no creo que lo dije eso en mi otro video Pero yo estaba en la escuela, ustedes saben Como terminé hace como 2 Terminé hace como 2 semanas en la escuela Pero como, quería que es un break Pero estamos aquí, eso no importa, ustedes saben Estamos aquí con Chris Ayla La cabra Vamos a ver con lo que, salió hace 2 semanas Les voy a hacer una vaina Si, como lo estaba diciendo en mi otro video Si hay una canción por ahí que ustedes quieren que yo reaccione Ustedes me dan saber, ustedes me la ponen ahí abajo Y ustedes saben que lo que no tienen que decir mucho Chris Ayla cabra Estamos camino para 9000, yo creo que es 9000 Creo que estamos camino para 9000 ahora mismo Si ustedes saben que lo que es Si no le ha dado ese botoncito, dale ese botoncito Me gusta, straight to the video Me lo decía antes de que comence el video Tengo un micrófono nuevo Ustedes saben Si hay algo que ustedes quieren que suene mejor O que lo suba más, o lo baje más Déjenme saber como suena Eso es lo que yo quiero saber Déjenme saber como suena Wey De la verdad, porque yo escuché a este tipo, como que ha mejorado el tipo. Es mentira, es verdad. Es como ha mejorado el tipo. O sea, yo que tengo muchos... Le voy a decir la verdad. Yo no he escuchado casi muchas canciones. Canciones en español yo no he escuchado los últimos par de meses. Como canciones nuevas que han salido los últimos 3, 4 meses, yo no he escuchado ni una casi. Yo he escuchado par de, yo no voy a decir que yo no he escuchado ni una. Pero mínimas, como las mínimas canciones yo he escuchado. Si ustedes saben que lo que es, si ustedes tienen algo que quieren que yo reaccione, ponmela ahí abajo. Yo la ca, la cabra, hablar es gris. Le sigan la música que entra, no tiene a nosotros que le pongan en mente. Estamos moliéndole los huesos de los muertos, el sople como el armino. Los rifles pa' arriba cuando salimos en el rino, lo pelamos en palma. Cuando en la Mercedes lo vimos, me compré un tigre, lo metí pa' un finconso y alpachino. Parece un día, yeah, con San Juan me persino. No salgo sin fierro en la linda, con un par de asesinos. No salgo sin fierro en la linda, con un par de asesinos. No salgo sin fierro en la linda, con un par de asesinos. No salgo sin fierro en la linda, con un par de asesinos. Si, yo no salgo sin fierro, no salgo sin fierro en la linda. El tipo está duro. No salgo sin fierro en la linda, con un par de asesinos. No hay depresión en el cuello, llena de pepas y de oro, tanto hielo en el cuello, yo ni en verano me acaloro, gase 30 15 balos por el show de ayer, la cala cabra, la hijueputa que apagó todo un cartón No hay depresión en el cuello, llena de pepas y de oro, tanto hielo en el cuello, yo ni en verano me acaloro, gase 30 Wey, entonces ya Chris Al, digo yo de esta canción, ustedes saben porque DFCM, DFCM, yo tengo casi 3 o 4 meses que no escucho una canción de él Lo busque a ver que lo que, a ver si encuentro algo, no encuentro nada, ustedes saben, oh ahora que me recuerdo bien La última vez que yo reaccioné a las canciones de Colombia para allá, estaba un problemita con Chris Al, con Diablo, se me olvidó los otros artitos Ustedes saben, se me olvidó los otros artitos, pero tengo que de nuevo ponerme para eso, ustedes saben Pero que paso con eso, ya son, ya tan heavy, ya o todavía no se hablan, que lo veo con eso En el tesoro, mi yo con el color que no es finta, ni con el cloro, si sa, le saqué la tuerta a la cuarenta, le puse feri Desde que uso un dergol, quien putas usa monasteri, lavándole a los traquetos con los shoes del copperi Ustedes por fama le hubieran ta'o el culo a Pop Daddy Estamos moliéndole los huesos de los muertos, el sople como el armino Los rifles pa' arriba cuando salimos en el rino, lo pelamos en palma Cuando en la Mercedes lo vimos, me compré un tigre, lo metí, por fin, con soy al pachino Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta, porque Colombia yo quiero ir pa' allá, yo quiero ir pa' allá pronto Afuera de Medellín, pues yo sé que la ciudad de ustedes están allá ¿Dónde es un lugar bueno pa' tú ir pa' allá, pa' allá de Colombia? Un lugar bueno, que ustedes saben que, de turismo, que ustedes saben de vaina de eso Yo no estoy en nada de eso Pero algo heavy, ustedes me van a saber, ustedes me van a saber Hizo lo que tenía que hacer con esa, ¿no? Ustedes saben, señores, yo ustedes saben que lo que, ustedes me van a saber que ustedes piensan en esta canción Pa' mí me gustó, suenó heavy, hizo lo que tenía que hacer El vía era heavy, lo que estaba diciendo era heavy, ustedes saben, pero no tengo que decir mucho Yo ustedes saben que lo que, ustedes me van a saber que ustedes piensan en esta canción Ustedes me van a saber como es que ustedes piensan de, de, de microphone este que compré nuevo Ustedes me van a saber si lo tengo que devolver de nuevo Ponme un par de canciones ahí, pues ustedes saben, pues volver pa' mi ritmo Y estamos camino pa' 9000, estamos camino pa' 9000 Pero si no, dale a ese botoncito, dale a ese botoncito, señores, hablamos ahorita, ¿me?